Cuando estaba vivo, yo era alguien desagradable, pero después de que me mataron, me volví algo mucho peor, soy materia de pesadillas, los niños aún me creen, y su miedo me da poder para invadir sus sueños, y ahí es donde la diversión de verdad comienza, hasta que ellos descubran una forma de olvidarse, de borrarme por completo, estar muerto no era el problema, sino ser olvidado, eso si es malo, no puedo regresar si nadie me recuerda, no puedo regresar si nadie me tiene miedo, tuve que buscar en los rincones del infierno, y encontré a un hombre, un hombre que los haría recordarme, él obtendría sangre y yo obtendría la gloria, y ese miedo, es mi boleto, a casa. Pero que diablos, maldición, las cámaras me dejaron de funcionar, y ese ruido me indica que no fue un mapache, exactamente quien se metió a la instalación. Pero que... Mire maldito, salga de ahí si no quiere problemas, yo aquí soy la seguridad. Oh por dios, pero que es eso? Oh no, esto no puede ser posible. No, por favor no me haga nada, quien es usted podemos arreglarlo pero por favor nooo... Por fin encontré esta cosa, con esto lograré ser recordado, e ir por ese maldito demonio. ¡Gracias por ver el video! Mi Stato Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.